¿Cuál fue el resultado de la legislatura? Hemos compartido muchas cosas, así que bueno, a partir de ahí ya podíamos decir que definitivamente. Pero el real impacto terminó llegando como a las 7 de la mañana en el escrutinio definitivo. Así bueno, felices y contentos porque la verdad que el mensaje en las urnas ha sido muy contundente, extremadamente contundente, un mensaje de cambio, de una nueva forma. Llevamos este mensaje durante casi dos meses por cada uno de los 21 pueblos y ciudades de este departamento, este mensaje de construir algo diferente, no solamente de Lucas Valiente, sino de todos los colegas intendentes, intendentes electos, dirigentes, que hemos trabajado para mostrar que de otra forma se podía también construir. Creemos que este departamento está para mucho más y es lo que vamos a trabajar a partir del 10 de diciembre en la legislatura. Bueno, Lucas, anoche realmente toda la provincia miraba qué es lo que había pasado en las urnas, ¿no? Y la pregunta después de lo que dijiste justamente es, ¿qué es lo que pasó en las urnas? Un poco el vecino pidió un cambio, un cambio que se va a notar después del 10 de diciembre, ¿no es así? Es así, yo creo que hay dos lecturas, esta, la del cambio, claramente, el mensaje contundente y fuerte, es increíble en nuestro departamento cómo la gente cambió su mirada en lo político y, bueno, también una lectura de lo institucional, porque los cordobeses la verdad que no nos merecemos estar hasta las 2 y media de la mañana, 3, viendo quién es el gobernador electo, ni quién es el legislador electo. Cuando hablamos de institucionalidad y cuidar la democracia, que tanto lo pregonamos durante todos estos días, de esto se trata, porque nos cuesta mucho llevar la gente, que vaya a la gente a votar, que se comprometa, que participe. Y claro, el vecino de pie cuando mira esto dice, no, yo apago el televisor, me voy, son todos iguales. No somos todos iguales. La verdad que nos cuesta mucho construir un mensaje para hacerle entender a la gente que queremos hacer algo distinto. Nos levantamos muy temprano en luz que en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, como ustedes lo hacen en su trabajo, para cambiar las cosas. Y estas cosas nos impactan de forma negativa, porque la gente queda esperando algo que no está y un resultado que no está, y daña la institucionalidad claramente también de nuestra provincia. Y todos los resultados en la región, ¿cuál les sorprendió más? Hubo muchas sorpresas, ¿no? Sí, bueno, empezando por un cativo, donde Nicolás Filoni ha sido el intendente electo, con un gran respaldo popular, y yo también tuve la suerte de ganar en un cativo. Y bueno, la verdad que ese es el gran dato de la jornada, después del año 91, que Francisco Fortuna había sido elegido intendente, siempre hacemos por Córdoba, había reelegido en la intendencia. Bueno, un gran trabajo de Nicolás y todo su equipo. En Manfredi, el querido Paqui Almedo, un amigo que, bueno, logra también más tiempo todavía, hacía casi 40 años, desde el regreso a la democracia, que en Manfredi ganaba el peruanismo, hacemos por Córdoba, así que Paqui ayer ha terminado con un largo ciclo, con un trabajo serio, firme, claro, de charlar y contarle a los vecinos qué querían hacer. Bueno, ha impactado ese mensaje. Y en Rincón, el querido Pincel Pérez, un amigo, que, bueno, ha hecho una campaña también, junto al Lolo Rodríguez y todo su grupito, con el Franco Saki, contándole a los vecinos qué querían hacer de otra forma las cosas, y los vecinos le dieron la oportunidad. En Carrilobo, nuevamente Leo Clara, va a continuar lo que Daniel Tappero estaba haciendo, era el único de nuestros intendentes que iba a elección el mismo día que el gobernador, y, bueno, lamentablemente en Pozo del Moyo, por muy a escaso margen, no pudo ser lo de Franco Platini para volver a regresar en el gobierno de Pozo del Moyo. En el resto de los pueblos y ciudades, sorprendente, lo de Villa del Rosario, un respaldo popular enorme, con el excelente trabajo de Ricardo, de Diego, del Topo, todos trabajando para poder llevar este mensaje de cambio. Junto a nuestro mensaje fue el otro gran dato del departamento, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, la una larga, haber ganado el tramo legislador y no el gobernador, eso ha sucedido en varios lados, ¿no? En Pilar lo mismo, ganemos el tramo legislador y perdimos el tramo gobernador, y aquí en el corredor de la 13, lo de Calchín fue muy contundente, Calchín Oeste muy contundente, en la Juntura muy contundente. En Matorrales, nuestro candidato Adrián Fesia perdió de mano de Franco Singolani, que venía realizando, buscaba su reelección, pero también con una gran elección. Así que, feliz y contento en este recorrido por el departamento, donde nosotros vemos los números, pero en definitiva, los vecinos dejaron un gran mensaje de cambio, ¿no? Bien, Lucas, ¿qué puede esperar el departamento Río Segundo de usted como legislador? Bueno, lo que dije en campaña, primero voy a subir mi banca, voy a estar sentado el 10 de diciembre para defender los intereses de este departamento, nuestro departamento. Segundo, voy a trabajar al lado de las instituciones, al lado de las fuerzas vivas, al lado de los vecinos, al lado de los intendentes, sea el color que sea, a mí no me importa, porque nosotros vamos a gobernar para los vecinos de Río Segundo, como lo hacemos en Luque, lo vamos a llevar. Al lado de todos, voy a recorrer mucho este departamento, como lo he prometido, no sé si en la casilla o cómo va a ser, o en la bicicleta, pero la verdad que voy a estar al lado de cada uno de ellos, y vamos a llevar propuestas, propuestas como la que ya he anunciado, que una de las primeras seguramente será generar el plan estratégico, que sea ley, que cada municipio, pueblo y ciudad haga su plan estratégico, que piense su pueblo a 20, a 30, a 40 años, que le permita saber cómo crecer, hacia dónde crecer, qué servicio prestar, qué le hace falta al gobierno nacional, qué le hace falta al gobierno provincial, es clave. Cuando hay coordinación y conocimiento de eso, crecer no es fácil, pero es coordinado, y es lo que necesita nuestro departamento, porque claramente el potencial que tiene nuestro departamento es enorme, lo he recorrido, he recorrido las empresas, he recorrido los medios, he hablado con la gente, he hablado con las instituciones, pero faltan coordinar cosas, y eso sí, con un legislador presente, se puede llevar adelante, y es lo que voy a hacer. Lucas, ya a nivel provincial la pregunta es, hubo y se registraron aparición de nuevos espacios políticos, estos nuevos espacios en muchos lugares se marcaron y muy presentes, ¿cuál es tu punto de vista considerando que formas parte de uno de los partidos mayoritarios históricos también del país? Bueno, sí, la elección provincial fue muy polarizada, realmente los dos candidatos se llevaron absolutamente todo, todos los votos, apareció, bueno, la libertad avanza con intenciones de mostrar algo nuevo, está en discusión si logra una banca junto con la izquierda, y García Elorrio, pero realmente ha sido una elección provincial muy polarizada. Vamos a ver esto, cómo impacta en lo nacional, se viene en las PASO, se viene el 14 de agosto, vamos a volver a las urnas, pero ya con esta mirada de país, vamos a ver este resultado, cómo impacta en el armado nacional y en la intención del voto nacional. Así que bueno, nos quedan todavía varias elecciones por delante, nos van a ver la cara, lamentablemente vamos a tener que ir a votar, y a cuidar la democracia, porque se nos vienen tiempos de muchas definiciones, y ha llegado el tiempo de que el compromiso de la sociedad es el que puede ayudar a transformar el país y la provincia. Y lo mismo en Córdoba, con un Yarjora gobernador por a escaso margen, con una legislatura en contra, o sea, la mayoría va a ser junto por el cambio, con un tribunal de cuentas en contra, es clave el consenso, el diálogo, que es lo que nosotros hemos pregobernado, y estoy convencido que Yarjora va a ir por ese camino, así que vamos a tratar de interactuar para sacar adelante la Córdoba que soñamos. Anoche en el discurso ya se vieron algunos matices de parte del gobernador electo, por el cual creo que el camino, si lo sabemos transitar entre todos, tiene que ser de construcción, y si se construye se solucionan los problemas los vecinos, y si se solucionan los problemas los vecinos, bueno, son ellos los que han ganado, no la destrucción o ir al revés de ese esquema.